Una lechuza, una lechuza, hace shhh, hace shhh, todos calladitos como la lechuza, que hace shhh, hace shhh, dos, dos lechuzas, dos lechuzas, hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como las lechuzas, que hacen shhh, hacen shhh, tres lechuzas, tres lechuzas, hacen shhh, hacen shhh, todos calladitos como las lechuzas, que hacen shhh, 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 todos calladitos como las lechuzas, que hacen shhh, 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 ¿Qué hacen? Hacen Estrellitas, ¿dónde están? Quiero verlas titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Estrellitas, ¿dónde están? Quiero verlas titilar Azul estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Azul estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Roja estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Roja estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Verde estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Un diamante de verdad Verde estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Blanca estrellita, ¿dónde estás? Blanca estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Un diamante de verdad Blanca estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Rosa estrellita, ¿dónde estás? Rosa estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Rosa estrellita, ¿dónde estás? 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 Un diamante de verdad, celeste estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Dorada estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo, en el mar, un diamante de verdad, dorada estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellitas, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar. En el cielo, en el mar, un diamante de verdad, estrellitas, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar. Estrellitas, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar. A dormir, a dormir, me voy a dormir, pero antes voy al baño para hacer pipí. A dormir, a dormir, me voy a dormir. Y me lavo bien las manos para estar feliz. A dormir, a dormir, me voy a dormir. Y me lavo los dientitos para sonreír. A dormir, a dormir, a dormir, me voy a dormir. A dormir, a dormir, despacito y de a poquito me voy a dormir. A dormir, a dormir, despacito y de a poquito me voy a dormir. A dormir, a dormir, despacito y de a poquito me voy a dormir. A dormir, a dormir, despacito y de a poquito me voy a dormir. A dormir, a dormir. A dormir, a dormir, a dormir, me voy a dormir. Y a aire. A dormir, a dormir, a dormir, jail, a dormir, a dormir, y de a刻ita. Cierro los ojitos, me voy a dormir. Hoy fue un largo día, yo me divertí. Cierro los ojitos, para descansar. Mañana de día, vamos a jugar. Duerme, duerme, con esta canción. Sabana de estrellas, luna de algodón. Duerme, duerme, el día terminó. Ya despertaremos cuando asome el sol. Cierro los ojitos, me voy a dormir. Cierro los ojitos, para descansar. 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 Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo azul, dedo azul, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo verde, dedo verde, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Así me voy, así me voy, así me voy, así me voy a descansar Así me voy, así me voy, así me voy a descansar Así me voy, así me voy, así me voy, así me voy a descansar Así me voy, así me voy, así me voy, así me voy a descansar Así me voy, así me voy, así me voy, así me voy a descansar Así me voy, así me voy, así me voy, así me voy, así me voy a descansar Así me voy, 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 así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video